Durango se fundó hace 450 años, motivo por el cual en julio se celebra su aniversario. En esta ocasión las mañanitas a nuestra ciudad fueron interpretadas en la explanada de la Plaza Cuarto Centenario, para después pasar al bando solemne y darle lugar a la inauguración de la obra del artista Cristian Saucedo, in situ, el espejo que refleja el cielo de Durango, el cual tiene la habilidad de hacer que vuelvan a nuestra tierra aquellos visitantes que lo toquen. El Congreso del Estado abre sus puertas para presentar el himno de Durango, que interpretó un coro monumental de niños duranguenses. También se develaron las cuatro ventanas al pasado, que narran las etapas más importantes por las que ha pasado el desarrollo de Durango, así como el mural Fundadores. El cierre estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, que presentó entre su repertorio obras de silvestres revueltas, Ricardo Castro y Moncayo. La Orquesta Sinfónica Nacional, La Orquesta Sinfónica Nacional, La Orquesta Sinfónica Nacional, Gracias.